no se ve dónde vienen haciendo el zacate y tal otro macanazo hasta las otras estacas y se ve que vienen haciendo ya ya al sentir el abono se va se va a levantar más todavía se perdió uno que otro pero la mayoría ha nacido ahí se miran los todo lo que viene saliendo ahí ahí para arriba si está también ha salido todo son pocos los macanazos que se han perdido como también le cuesta que nazca no 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 ¡Suscríbete!